No tiene desperdicio. Bienvenidos y bienvenida a este espacio de aprendizaje, reflexión, de invitarlos a investigar, a estudiar y a tener su opinión propia y no hacer caso a noticias falsas, influencers falsos, banqueros falsos, dineros falsos, proyectos falsos. Hoy, 31 de mayo de 2022, al ser las 8 y 55 de la mañana, hora de Costa Rica y Centroamérica. Les habla Rafa Vilagut. Este es el episodio 433, bolsa a la baja y crudo al alza. Puede escuchar en el podcast de su preferencia bajo el título Movimiento La Segunda Oportunidad M2O, nueva amenaza, viruela del mono. ¿Qué va a pasar con la viruela del mono? Cripto se recupera. El petróleo del Mar del Norte Brent y el WTI de Texas, Oklahoma, rumbo a 150 dólares por barril en un contexto de pocas inversiones en la industria petrolera, poca refinación y un panorama realmente dantesco. Acontecimientos en pleno desarrollo. Descargue gratis de Academia.edu Rafael Vilagut. ¿Cómo evitar que la inflación hunda sus finanzas personales? Petróleo Brent y WTI hacia 150 dólares por barril. Comencemos. Monkey Pox en inglés, en español, viruela del mono. La explosión de casos de viruela de los monos detectados en las últimas semanas en 16 países ha llevado a varios países a plantearse la vacunación para contener los brotes. Según las últimas actualizaciones del sitio de estadísticas Our World in Data, ya suman más de trescientos los casos de viruela del mono confirmados desde el comienzo del brote en países donde la enfermedad no es endémica. Además, muchos otros casos están siendo investigados en veintiún países. Estos casos aparecieron en naciones donde la enfermedad no es considerada normal endémica. Es por eso que diariamente se suman interrogantes sobre las personas que integran los grupos de riesgo, cómo se contagia y si puede haber la posibilidad de vacunarse o de contagiarse por el aire. Según la BBC News en Argentina y en México, se confirmaron los primeros casos de pacientes con la enfermedad en América Latina. Esta enfermedad fue descubierta en los 50 en los animales y en los 70 en un ser humano, un bebecito. La viruela del mono es una enfermedad causada por un virus transmitido a los humanos por animales infectados, aunque podría darse casos de contagios de persona a persona. Para evitar contagios ante la posible aparición de la dolencia, la funcionaria recomendó el uso de mascarilla. Si están recomendando la mascarilla es porque es probable que pueda ser transmitida por el aire, la higiene de las manos y la limpieza de las superficies. Similares medidas indicadas frente a la pandemia del COVID-19. También señaló la obligatoriedad del personal de salud en los hospitales privados y públicos de reportar cualquier persona con síntomas sospechosos de la enfermedad. La pregunta de las veinticuatro mil lochas, ¿es contenible esta enfermedad? Un mapa de la propagación del virus de la viruela del mono a nivel mundial. En rosado, la parte endémica de África occidental. En celeste, la parte endémica de la cuenca del Congo en África central. En morado, ambos registraron. Y en color teja, brote en África occidental en dos mil veintidós, en Australia, en Argentina, en la Guyana, en Norteamérica, en Europa, y pare usted de contar. Según este enlace de Wikipedia, monkeypox outbreak, casos por país, fuera de África, sin contar los países endémicos, hay seiscientos once casos fuera de África, según el treinta de mayo a las siete y veinte horas de Costa Rica, es decir, el día de a vier. Se muestra casos confirmados y casos sospechosos totales en esta lámina. Panamá refuerza vigilancia por viruela del mono y lo están haciendo absolutamente todos los países del mundo, incluso mi natal Venezuela. En un país de tránsito como Panamá preocupa la presencia del virus también en Australia, Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, y como les mencioné, Venezuela también. La nación de Costa Rica publicó el veintinueve de mayo, viruela del mono suma doscientos cincuenta y siete casos confirmados y ciento veintisiete sospechosos en veintitrés países donde antes no existía. Esto fue el veintinueve de mayo en la nación en Costa Rica, que es el país donde vivo, desde el año dos mil ocho. En Costa Rica, en la república punto net, es pronto para hablar de pandemia por viruela del mono, según la Organización Mundial de la Salud, pero confía usted en la OMS. habría que ver cuál es la situación en la OMS. Esto fue publicado en la República de Costa Rica el treinta de mayo. Según ellos, poco probable es que la viruela del mono se convierta en pandemia, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Bueno, acontecimientos en pleno desarrollo. ¿Qué es lo que se dice en la vecina Cuba? El actual brote de viruela del mono podría ser la punta del iceberg, como dicen en España, o iceberg, como decimos en América Latina. Los más de doscientos casos de viruela del mono detectados en varios continentes a lo largo de este mes podrían ser la punta del iceberg, según advirtió el viernes Sylvie Bryan, una de los directivos de la Organización Mundial de la Salud. La directora del departamento preparación ante peligros de infecciones globales sugirió una rueda de prensa. En la rueda de prensa podría haber muchos casos más que no se detectan en las comunidades, ya que los síntomas definitivos del virus de la viruela del mono monkeypox no se manifiestan de forma instantánea. Sabemos que tendremos más casos en los próximos días. El riesgo actualmente, según mi opinión, es un riesgo moderado y debemos estar atentos si se transmite por el aire. Para este médico no tiene la menor duda de que la viruela del mono se puede contagiar por el aire. Emitió un directo hace doce horas y ahí les dejo el enlace donde él muestra una página del reina del reino unido. Yo la busqué con este código IQ y leí que a través de un estornudo de un paciente enfermo se podría contagiar. Así pues, saque usted sus propias conclusiones. Vamos a pasar a otros temas regionales de América Latina y del Caribe. Lamentablemente van noventa y un personas confirmadas fallecidas por lluvias torrenciales que han afectado la región, el estado brasileño de Pernambuco. Además, hay veintiséis desaparecidos y son más de cinco mil personas que han tenido que abandonar sus hogares. Si hay también un huracán que está llegando en los Estados Unidos, comienza la época de la época de huracanes y esa es la Pachamama que está reclamando todos los abusos que el ser humano ha realizado. Las inundaciones no han sido solamente en Brasil, en la misma Costa Rica hay inundaciones y en este caso vemos que un país que fue azotado el mes pasado, el mes de marzo, por inundaciones Surinam, se alía con Israel. Durante una visita a Jerusalén, el canciller de Surinam, Albert Ramdín, aseguró a su homólogo israelí, Yair Lapid, que en su país planea en un futuro cercano establecer su embajada en la capital israelí. Y bueno, los países más pobres en desarrollo buscan alianzas con los países más ricos, más desarrollados, con más tecnología. Bueno, vamos al ámbito de Hispanoamérica, de Iberoamérica, una noticia de España. La inflación vuelve a empeorar en mayo tras un breve paro. Los precios crecieron en España un ocho punto siete por ciento y el gobierno español confía en que la tendencia mejore en los próximos meses gracias al tope al precio del gas natural. Bueno, pues hay que prepararse, hay que sacar las propias conclusiones, no hay que hacer caso a las fake news y hay que tener un plan financiero vigente, revisado cada tres meses por su asesor financiero independiente, que es una necesidad que no ven los iberoamericanos, los hispanoamericanos, solamente esta necesidad la conocen bien los ciudadanos de Europa del Norte, en Norteamérica, en Australia, que tienen asesoría financiera independiente, porque lógicamente si va al asesor financiero de su banco, lo que le va a recomendar son los productos financieros de su país y de su banco. España dio en mayo un paso atrás en el objetivo. La inflación respecto al mismo periodo del año pasado se situó en ocho punto siete por ciento. En abril fue del ocho punto tres por ciento, con lo que vuelve a repuntar tras la breve mejora del mes pasado, aunque sigue por debajo del techo de nueve punto ocho por ciento de marzo. Bueno, aquí está el desencadenante de muchas de las cosas que están pasando en el mundo desde el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, como en la invasión de Rusia a una república independiente, la guerra en Ucrania. Según un analista, Putin va hacia una derrota devastadora y verá uno de los fracasos más espectaculares de la historia contemporánea. Esto no pasa de un día a otro. Esto pasa con el tiempo y debemos de estar preparados. Llegamos al contexto de lo que es el Bitcoin. Aquí en el día de ayer mostramos los diez proyectos más interesantes en la criptoesfera de número diez doge de número nueve sol de nueve número ocho USD de número siete ADA de Cardano de número seis XRP de número cinco BNB, el coin de Binance de número cuatro USD, USDC de número tres USDT. Estos son estable coins de número dos Ethereum y de número uno que solamente hay uno el Bitcoin. Una prima me envió un mensaje de un mensaje de lagar diciendo que las criptomonedas valen nada y esto ya lo comentamos hace pocos días es fake news. Los banqueros, los bancos centrales, el Fondo Monetario Internacional, la gente del Foro Mundial, son actores con intereses de mayor control sobre su dinero, sobre las finanzas del mundo. Entonces es mejor que usted dedique a contratar a alguien que entiende estos temas o a estudiar, a educarse. En este canal tiene más de cuatrocientos cincuenta episodios para educarse completamente gratis en el petróleo, en el Bitcoin, en la geopolítica, entre otros temas de interés. Vemos como across the board el Bitcoin estuvo el fin de semana, el el domingo y el lunes verde verde, verdecito. Por lo tanto, en el día de ayer, treinta de mayo, Bitcoin tuvo un máximo de treinta y un mil novecientos cincuenta dólares por moneda. El Fibium tuvo un máximo de dos mil cinco punto veintiún dólares por moneda. Aquí tenemos los mercados centralizados de Bitcoin, como son los exchanges o los intercambios, siendo los más importantes para Bitcoin, Binance, Coinbase Exchange, FTX, Huobi, Global, KuCoin, etcétera. Vemos según CoinMarketCap la el análisis de las tendencias como a pesar de dos días en verde, es un mercado bearish, es un mercado de osos, los osos atacan de arriba hacia abajo. Por el contrario, el mercado del crudo es un mercado bullish, los toros atacan de abajo hacia arriba. Es interesante ver como el veinticinco de mayo la dificultad de el Bitcoin bajó de treinta y uno punto dos trillones a veintinueve punto nueve trillones. Las velas de una hora para el Bitcoin de el día sábado, domingo, lunes, pareciera que muestran un cambio de tendencia en el corto plazo en el precio de el Bitcoin. Sin embargo, el miedo en los mercados no se ha ido y no estamos seguros si el Bitcoin tal vez pueda llegar a treinta y dos mil y después una corrección a la baja. Como se esperaba y como lo pronostiqué en el día de ayer, que el índice ayer era de diez sobre seis sobre cien, índice de miedo y avaricia, en el día treinta y uno subió seis puestos, pero sigue siendo de pánico. Nos encontramos en dieciséis sobre cien, como lo había pronosticado en el día de ayer. La apertura de los mercados el treinta y uno de mayo, la bolsa roja bajando bearish across the board, el Bitcoin continúa el día martes verde, verdecito. Para aquellos que quieran minar Bitcoins, les recomiendo de Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Y ahí les dejo el enlace. Esto será tema de otro capítulo. Noticias de finanzas en la bolsa. Las políticas de Biden envían malas señales a los inversores y a los mercados, dice el senador Kevin Kramer. Dow cae cuatrocientos puntos mientras las acciones estadounidenses caen el martes por la mañana después del fin de semana del día de Memorial Day. Las acciones abren a la baja por preocupaciones de la inflación. Bueno, el petróleo Brent del Mar del Norte estaba cotizando tres punto ochenta y nueve al alza a ciento veinticuatro punto cero siete dólares por barril y en un sondeo sobre lo que sucedió con el petróleo ruso que tensará el suministro el WT y estaba en ciento dieciocho punto ochenta y ocho dólares por barril. Este es el marcador de los Estados Unidos de Norte América. El crudo Brent podría subir a ciento cincuenta dólares, dice este analista senior que igual que yo soy un analista senior de petróleo porque tengo analizando y estudiando este mercado desde los años ochentas del siglo pasado. Hay que analizar las perspectivas de los precios, la demanda, el acuerdo parcial de los líderes de la Unión Europea para lograr una prohibición de las importaciones de crudo de Rusia. Esto me lleva a comentar de que no ha sido un acuerdo total, no hay un consenso entre todos los países de la Unión Europea y esto marca la gran dependencia que hay sobre el petróleo, sobre el gas ruso, que algunos países se niegan a colaborar y a tener consenso con toda la Unión Europea. Por lo tanto, el acuerdo no fue un acuerdo completo, fue un acuerdo parcial, aún así, es el acuerdo más grande que se ha logrado para no utilizar los combustibles fósiles de un país atacante, Rusia, a un país democrático, Ucrania. Tomar previsiones para el próximo mes de junio de dos mil veintidós, COVID-19 es una amenaza real para la salud y la economía, la viruela del mono expandiéndose en países no endémicos es una señal de alerta moderada en este momento. Tenemos que hacer seguimiento. La cotización del petróleo sigue subiendo en un contexto en que hace falta más capacidad de refinación, pocas inversiones, el panorama en corto y mediano plazo no es bueno para quien no tiene petróleo o refinerías. Mucha incertidumbre, miedo en los mercados, estamos pagando los platos rotos por la inyección masiva de dinero fiduciario, euros, dólares, libras, esterlinas, yenes, yuanes, desde la crisis del dos mil siete, dos mil ocho, acentuado en la crisis de la pandemia del COVID-19 del dos mil veinte al dos mil veintidós. Quien guarda siempre tiene, hay que buscar formas de protección o cobertura en inglés, se llama hedging y ser comedido con el consumo. La guerra en Ucrania se perfila será larga, aunque veamos que Rusia va perdiendo. Una incertidumbre muy grande es el estado de salud de Putin. Así pues, lo que utilizan las criptomonedas como cobertura al riego, manos diamante con su Bitcoin. Yo compré mis primeros Bitcoin en febrero del dos mil veinte a un precio más o menos de diez mil dólares por moneda. En estos momentos están en treinta mil dólares más o menos, pero se espera que el Bitcoin en el corto, en el mediano y largo plazo recupere sus máximos históricos y los sobrepase. Hay que tener estrategias de promediar precios y estrategias de diversificación y esta presentación no es un consejo financiero, ese consejo lo debe de buscar en su asesor financiero independiente. Muchísimas gracias por su paciencia, por suscribirse y por recomendar nuestras páginas en sus redes sociales, profesionales y académicas. Les deseo un feliz inicio del mes de junio de dos mil veintidós. Les habló Rafa Vilagud desde Guayabos de Curridabad. Vamos a ver cómo está el Bitcoin en este momento que estoy terminando al ser las nueve y diecisiete de la mañana y se mantiene en un sano treinta y un mil seiscientos diecinueve con ochenta y uno y Ethereum se mantiene ligeramente por debajo de dos mil a mil novecientos cincuenta y cuatro punto cincuenta y cinco. Hasta el próximo episodio. Cuídense mucho y estén alertas de lo que sigue pasando con la pandemia y lo que podría pasar con la viruela del mono.